¿Qué pedo, cholombianos? ¿Cómo están? Espero que estén al 100, al millón, mamalón. Aquí les estoy mostrando un poco la colección mamalona de vasos. No he hecho colección 004 desde hace tiempo, pero solo es para informarles que este año, pues, ojalá ya vendan más productos de cine, que los cines vuelvan a abrir y todo ese pedo. Para volver a hacer videos como antes, este año pasado, 2020, descuido un poco el canal por cuestiones de trabajo. Y aparte, por eso de la pandemia, pues ya no podía grabar videos yendo al cine. Y era más complicado para mí, en cuestión de tiempo, conseguir los vasos del cine y todo ese pedo. Pero este año, esperemos que ya todo se calme o se ponga mejor. Ojalá, eso, estemos así al pendiente al 100. Y la verdad, les quería decir que ya voy a grabar videos, o bueno, obviamente, si regresamos al cine y todo ese pedo, con esta camerita que estoy grabando este video, voy a poder grabar acá con mejor calidad cuando vayamos al cine y todo ese pedo. Comenten si quieren ver vlogs, vlogs mamalones. De hecho, cuando buscas SOP004 en el buscador de YouTube, sale vlogs, así luego, luego. Así que yo supongo que les gustan los vlogs, por eso los busquen y todo ese pedo. Y pues, ya se vienen más mamalones. Vean, este, quiero un video limpiando la colección, porque vean, no mames, no mames, güey. Pero, vean, son un chingo de vasos. Un chingo de vasos y las cubetas acá también. Ay, güey, eso va a ser cansado, cansadísimo. Pero, valdrá la pena. ¿Quieren un video de eso? 100 likes en este video. Y se arma sin pedos. Pero yo creo que lo dividiría en dos partes, porque es bastante la colección. Y pues, no sé, ojalá alguno de ustedes me pueda ayudar. Alguien de Guadalajara estaría perrón, estaría mamalón. Y bueno, comenten que quisieran ver aparte de los vlogs y más productos de vasos. Voy a ir a buscar los vasos de Soul. Y lo voy a grabar, obviamente. Estén pendientes a ese video. Y ya que lo compre, pues, les voy a mostrar ese show. Así que, dejen su like. Compartan, suscríbanse aquí abajo. Les dejo nuestras redes sociales. Espero que este 2021 sea un buen año para todos. Suscríbanse en el like. Para pasarlo, meten los 12 mil. Llevamos como dos años sin pasar los 12 mil suscriptores. Y, pues, nos vemos a la próxima, morros. Chao. Chao.